Saludos nuevamente desde el Team Musiño para hablar de boxeo y hoy voy a empezar esta entrevista conversando con alguien que ya ustedes conocen, lo entrevistamos hace un tiempo, el referee internacional certificado por el Consejo Mundial de Boxeo, Gilberto López, déjeme cambiar de mano para saludarlo como usted se merece, muchas gracias, buenos días, bienvenido Gilberto queremos hablar hoy de alguien que tiene una trascendencia tremenda, una importancia, diría yo que capital en el desarrollo del boxeo en Nuevo León, particularmente en esta región de Monterrey me refiero a Juan José Musiño, fallecido hace relativamente poco tiempo y que fue el fundador del Team Musiño y estamos aquí en el ring del gimnasio del Team Musiño amigo de Gilberto López y viceversa y queríamos precisamente Gilberto comenzar esta entrevista contigo después vamos a hablar con sus hijas para que tú nos cuentes cómo era Juan José cómo tú lo percibiste como amigo, como manager de boxeo, como entrenador mira, a Juanito tuve la fortuna de conocerlo en este ámbito del boxeo hace algunos años lo vi tanto en eventos amateos como en eventos profesionales, él era muy activo con su team participaba muchísimo en los eventos, un caballero, un buen amigo no tuve el tiempo suficiente para conocerlo muy bien pero con el tiempo que tuve de relación profesional con él, muy agradable un tipazo, un señorón, muy profesional en su trabajo, muy caballeroso en su trato tú sabes que en el medio del boxeo, en las peleas, pues siempre reclamos hay mucho pleito, él no era de esos, él era una persona muy amable, muy respetuoso y lo extraño mucho, fíjate, yo todavía estoy por ahí en mi esquina en el momento de descanso y llego a escuchar por ahí algunas palabras que llego a decir y lo recuerdo con mucha frecuencia él tenía una estrategia muy especial a sus muchachos no les daba indicaciones normales no les decía el gancho, el óper, la combinación uno no, él decía bastos, oros como las cartas, como las barajas hasta la fecha yo ignoro qué significa, pero muy efectivo porque decía, oros, había un daño allá para el adversario eran sus comandos, sus indicaciones en clave para dar la indicación a cómo pelear a sus muchachos se le extraña mucho él hizo historia en el boxeo de aquí en Nuevo León entrenador padre y entrenador de una gran campeona mundial como es Ariel Musiño cinco veces campeona del mundo yo pienso que es la única en México que lo ha logrado no sé si en el mundo, ignoro pero es un gran logro es algo extraordinario y qué orgullo que sea de aquí de Nuevo León de Nuevo León indudablemente cuando se escriba la historia del boxeo si no es que ya está escrita pero si le van a agregar algunas páginas a la historia del boxeo de Nuevo León pues Juan José tiene un lugar importante sí, desde luego, desde luego una gran peleadora y una personalidad yo tengo el gusto de conocerla también no le he tratado mucho, pero lo poco que le he tratado, muy bien una persona humilde, de carácter igual que su padre y una persona muy profesional, muy dedicada al boxeo igual que toda la familia Musiño que se le respeta porque pues todavía los vemos en los eventos al Team Musiño que son solamente damas las veo en el box amateur y en el box profesional y hacen muy buen trabajo están siguiendo el legado de su padre ¿y existe otro team que sea conducido netamente por mujeres? ¿conoces otro? en el tiempo que tiene el boxeo no he visto ningún otro team así he visto por ahí a alguna persona en un team ya sea manager o ya sea second pero una y dos o tres caballeros el Team Musiño es el único team que es solo damas y muy profesionales vamos a llamar a las hijas están aquí, vengan para acá Nara y Laura Nona bueno, vamos a comenzar aquí Gilberto nos habló del papá de ustedes ¿cómo tú recuerdas a tu papá? mi papá pues con mucho cariño mi papá creo que fue quien con quien empezó esto del boxeo y era un hombre con un carácter muy fuerte pero era muy muy respetuoso y él fue el que nos encaminó en esto lo recuerdo con mucho cariño y con como él era así con su carácter fuerte ¿y tú? ¿qué recuerdos tienes de Juan José de tu papá? sí, como dice mi hermana era una persona con carácter muy fuerte pero con mucha determinación en esto del boxeo como dice también mi papá tenía su manera muy peculiar de ser distinto a los demás managers entrenadores por la dedicación y empeño que le ponía pero también la forma que nos entrenaba a nosotros y a sus muchachos lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor a mi papá y con mucho respeto cuando ustedes dicen que tenía un carácter fuerte era porque les exigía al máximo en el entrenamiento me imagino ¿no? sí, sí, él nos exigía al máximo y en cada sparring no había un bajarse corregir errores, hablar con ellos, regañarlos sobre todo y también a nosotros como sus hijas también nos regañaban hicieron esto mal no siempre era bajar ya hicieron un buen trabajo no, siempre había algo que igual había algo para mejorar por eso más que nada decimos que teníamos un carácter fuerte ¿tú también lo recuerdas por eso? por el entrenamiento, en los combates era un hombre exigente, era muy rígido sí, era, papá siempre fue así y no nomás ahí, por fuera también como papá fue un buen padre y también lo mismo era siempre nos exigía la escuela, todo y en el box, con los muchachos peleador que venía, llegaba, tocaba aquí el gimnasio papá atrás sacaba lo mejor de él fuera como fuera, pero papá exigía y llegaba a lo que él quería cuál era su objetivo, se llegaba En el momento de ustedes, jóvenes de decidirse por el boxeo ¿fue que Juan José habló con ustedes o fueron ustedes las que le dijeron a Juan José queremos ser boxeadoras? ¿cómo fue? No, nosotros empezamos él desde chiquita nos entrenaba obviamente porque como somos puras mujeres somos cuatro mujeres entonces nos empezó a entrenar a cada una pero ya como fue pasando el tiempo nos llevó una función de box y Arely fue la primera que empezó en esto y ya nosotros posteriormente también le dijimos queremos participar y él nos apoyó pero sí nos habló con nosotros que era un deporte muy celoso y que teníamos que dedicarnos al 100% y pues de ahí cada quien tomó la decisión de pelear ¿y en tu caso? Sí, también a mí me gustaba el fútbol pero cuando ya empezó Arely a pelear y eso ya había entrenado, mi papá ya nos entrenaba desde chiquitas porque mi papá fue boxeador también y ya la primera vez que entrené me gustó y ya cuando subí al ring pues ya me quedé dije no, este es mi deporte, a mí me gusta esto y pues tengo las ganas de participar ya sea torneos amateur, sparring, todo eso y ya fue como seguí No me atrevo ni siquiera a imaginarme como ser un atleta de alto rendimiento como natural, ya sea en el amateur o en el aspecto profesional y tener de entrenador a su papá eso me imagino que sea para el atleta en este caso para las boxeadoras hijas de un entrenador y un entrenador muy exigente ¿cómo lograron ustedes sobrellevar esa condición de hijas y a la vez de discípulas de un entrenador como Juan José y cómo él las trataba a ustedes? Mi papá nos trataba como a sus peleadores y yo creo que a veces nos exigía más y aquí en el gimnasio era mi entrenadora afuera era mi papá aquí era disciplina y constancia entrenar como todos los muchachos se regañaba como a todos a veces quizás el papá yo lo sentía que nos exigía todavía más y nos decía que era difícil vernos arriba del ring como porque somos sus hijas y dicen que él era difícil pero por eso nos entrenaba bien por eso nos exigía al 100 para vernos bien en las peleas y pues hacer un buen papel Después que terminaba el combate bajaban el ring ¿qué les decía? ¿qué te decía Juan José? Nos regañaban los errores que teníamos independientemente aunque ganáramos siempre había algo que no le gustaba o el cual porque obviamente somos sus hijas independientemente de ser ser sus peleadoras seramos sus hijas y pues lo que menos quería es que nos lastimaran porque esa parte y ahora me toca a mí porque tengo una nena de 9 años con la cual ahora yo subo al ring pelea mi nena y ahora entiendo la parte de papá lo difícil que era y baja mi nena y hago exactamente lo mismo la regaño no, antes no entendía yo decía ¿por qué me regañas si gané? ahora entiendo porque lo menos que quería papá era que nos lastimaran entonces papá siempre que bajábamos nos regañaba o decía esto faltó hay que corregir esto y trabajar más duro echarle más ganas ahora te toca a ti regañar ahora me toca a mí regañar y ponerme en ese nervioso sentimientos encontrados porque pues lo que menos quieres son que le peguen al peleador ¿tienes hijos? sí, también tengo ¿boxeadora? pues lleva una pelea apenas pero es una exhibición ¿y cómo asumos ese rol ahora de estar abajo ahí en la esquina y verla combatir? sí, sí, es difícil pero pues trato de que entrene o sea, que entrene bien para que se vea bien y cuidarlo más que nada porque también un entrenador eso hace cuidar a sus peleadores Gilberto, tú desde tu posición de referee en tantos combates ¿cómo tú ves esa función o cómo veía esa función de Juan José con sus hijas o con sus pupilos ya hablaste algo de eso pero como en general ¿cómo tú evaluabas su comportamiento como entrenador? mira, yo creo que es complejo es bastante complejo es como lo menciona Nona se tiene que diferenciar el papel de entrenador y el papel de padre y separarlos para que todo funcione bien yo siempre vi muy buen trabajo de parte de Juanito con sus hijas y no se diga con Arely que no está presente acá que le hizo campeona del mundo también es algo un poquito complicado el ser el manager de una campeona del mundo que es tu hija es algo realmente sobresaliente es algo de llamar la atención y pues que haya dejado este legado o sea, independientemente de que las entrenó logró que tuvieran el gusto por el boxeo y que ahora ellas sigan con el gym y sigan manteniendo el nivel de eficiencia que él tenía es algo de respetarse vamos a hablar ahora les propongo hablar ahora de la pentacampeona mundial que no está aquí está en Estados Unidos pero hubiéramos querido entrevistarla pero usted tiene muchos elementos de ella como boxeadora empezó primero que ustedes como natural, ¿no? y ha llegado a la cumbre del boxeo mundial una mujer con unas condiciones extraordinarias bueno, por algo es esta campeona mundial de boxeo ¿qué me puedes decir de Arelis? las características de Arelis y viéndola tú ya como seguidora de ella porque tú también fuiste boxeadora y ahora es entrenadora es una mujer muy con mucha determinación su objetivo era ser campeona del mundo y se logró por la fuerza la valentía la dedicación que ella tiene como mujer como peleadora y más que nada mi hermana es un orgullo no nada más para nosotros yo creo que para todos los que estamos en este deporte del boxeo la vemos como una motivación porque es una mujer con mucha determinación es una mujer muy valiente se escucha fácil venir como subir al rim pero no es mucho coraje mucha dedicación esfuerzo perseverancia y lo cual ella ha tenido hasta el día de hoy y tú ¿cómo la ves? me dijiste hace un rato que tu característica de boxeo era muy parecida a la de ella ¿cómo tú la ves? ¿cómo tú la evalúas como boxeadora? con una vista de hermana pero una vista crítica ¿cómo tú la ves? Arelis es una boxeadora muy completa ella es fajadora ella es fajadora pero también sabe boxear sus peleas han tenido peleas fuertes con japonesas y ha salido adelante porque lo de ella es fajarse pero le pone corazón y en el boxeo aparte de entrenar bien y fuerte todo eso hay que ponerle corazón a esto para sacar las peleas adelante Gilberto tú que la has visto boxear ¿cómo tú calificarías Arelis como boxeadora de manera integral? una de las mejores boxeadoras de México y del mundo determinación empuje coraje técnica y la verdad es de talento tiene mucho talento es una extraordinaria peleadora lo está demostrando era cuatro veces campeona del mundo era campeona de cuatro divisiones volvió a pelear después de un lapso de no sé si tres cuatro años de no pelear regresa y conquista nuevamente un campeonato del mundo es algo sobresaliente no cualquiera lo logra no cualquiera el team musinho supongamos que mi hijo tiene ocho o nueve años quiere ser boxeador o mi hija ¿qué debe hacer un muchacho o una muchacha que quiera ser boxeador para integrarse a los entrenamientos en el team musinho ¿qué debe hacer? pues principalmente no faltar venir todos los días sí pero primeramente ¿qué debe hacer? tiene que inscribirse aquí inscribirse aquí venir y venir con la disposición más que nada porque es como es una escuela de boxeo empezamos desde lo básico entonces empezamos a enseñarnos a caminar la postura de la guardia y posteriormente pues ya ver las cualidades que tiene y si no las tiene trabajar en ellas para lograr el objetivo algo que tú puedas agregar al respecto sí pues aquí trabajamos con los muchachos desde CER les enseñamos técnica caminar que es lo principal tratar la cuerda pegarle al saco le enseñamos escuela de combate escuela de boxeo todo eso y poco a poco pues ya los vamos integrando después a que esparren tienen que correr porque aquí también corremos tenemos nuestros días de físico que hacen fuerza también aunque no sean peleador aquí se entrena como si fuera como si fuera se tiene que entrenar así fuerte bueno pues muchísimas gracias ah la dirección del gimnasio es importante no la saben si yo si me la sé a tu si si no la iba a decir yo ok es Alicoche 138 Colonia Mirasol estamos aquí atrás de Cinépolis Solidaridad La Quinta y cuando gusten venir aquí están las puertas abiertas para todos no hay no hay edad desde chiquito hasta grande deseos de boxear y aprender vengan si así es con disciplina eso si disciplina eso si muchísimas gracias Laura Nona muchísimas gracias a ti amigo Gilberto gracias gracias Gilberto gestionó estas entrevistas gracias a él estamos aquí conocimos a las hermanas Musiño y aquí estamos hemos estado con muchísimo gusto muchísimas gracias a ustedes volveremos en otro momento para hablar dialogar sobre el deporte en Nuevo León y en Monterrey gracias